¿Qué tal queridos amigos? Bueno, pues hay que hacer una aclaración. Una aclaración que obviamente deviene de la larga noche electoral. Esas largas noches electorales que a veces nos confunden porque lo que se aprecia al principio de la noche acaba siendo distinto al amanecer. Y este es el caso de Baja California. No en cuanto al candidato a gobernador Jaime Bonilla Valdés que obviamente arrasó y sabíamos que arrasaría desde mucho antes de que comenciaran los comicios. Me refiero concretamente al caso de Tijuana en donde las encuestas de salida y las encuestas anteriores todos los días anteriores daban por un hecho el triunfo del candidato del PRD. Pues no fue así. En la larga noche se impuso Morena y estuvo al frente ya de la votación para ser alcalde de Tijuana Antonio González Cruz Morenista. Tiene ahí en Tijuana un verdadero bastión el señor Bonilla porque él es de ahí y por supuesto que tendrá el acompañamiento de un alcalde de su misma filiación para proceder de manera directa contra toda la mugre que existe en Baja California empezando con los caciques que encabeza Jorge Han Ron quien maneja algunos cárteles como el de la Totoaba del que tanto hemos hablado en los últimos días. Hay que proceder. Hay que mostrar que los votos aunque sean pocos porque solo votaron el 22% de los bajacalifornianos inscritos en el padrón. En cualquier otro país este porcentaje no sería suficiente para legitimar una elección. Pero estamos en México y en México esto es posible. Y en Mexicali ahí jugó con una ansia enorme de reelegirse como alcalde Gustavo Sánchez del PAN y todas las encuestas lo señalaban como el que iba a la cabeza y además con un margen importante 5 o 6 puntos y acabó teniendo 31.2% de los votos. Pero resulta que en esa larga noche electoral Marina del Pilar de Morena se impuso por un margen similar al que se le adjudicaba a Sánchez 47.8%. Una diferencia de más de 16 puntos. Hay que esperar siempre hay que esperar siempre los resultados finales en el amanecer y no en la medianoche. A lo mejor nos adelantamos algunos ansiosos y por eso dimos como resultados los que teníamos a la mano en ese momento. Pero no. Baja California es morenista a partir de hoy y ha cambiado sustantivamente el espectro político de esa entidad. Ahora ahora sí se acabó el pan rapaz que ha gobernado a Baja California durante 30 terribles años. Un pan rapaz que dio origen por ejemplo al gobernador actual Kiko Vega Calamadrid que es verdaderamente un rufián que ha sido señalado por Peculado y por sus alianzas con el narcotráfico una y otra vez. Yo creo que la primera tarea del próximo gobernador el señor Bonilla será precisamente perseguir señalar y procesar a su predecesor al señor Kiko de la Vega. Esto es necesario hacerlo Kiko Vega para no confundirlos. Este señor verdaderamente no tiene salvación si hay estado de derecho verdaderamente no tiene salida si hay un afán de justicia. La justicia y la ley en este caso van de la mano y hay que afrontarlo con absoluto valor porque de otra manera de nada va a servir que hayan cambiado las cosas en cuanto a partidos políticos si no se ha sido capaz de poner un hasta aquí a la rapiña a la delincuencia organizada al robo descarado digámoslo siempre con cero cobardía.